Ya pueden votar en nuestra página web 13tv.es. La pregunta que hoy les planteamos es esta. ¿Cree que el cambio climático está agravando las olas de calor? Ninguno de los cinco, como bien has dicho, revisten gravedad y la evolución es favorable. Pero fíjense en este mapa. La Agencia Estatal de Meteorología apunta que mañana prácticamente toda España va a estar en riesgo alto o extremo de incendios. Como van a ver, en concreto estaríamos hablando de 22 helicópteros por valor de más de 1.100 millones de euros. 13 drones por 626 millones que estarían destinados a vigilar las fronteras de Ceuta y Melilla y una treintena de vehículos blindados. Dan en sus portadas una fecha concreta, una fecha estimada para esta vacuna española. La portada del ABC en el margen superior dicen que la primera vacuna española contra el COVID prevé salir al mercado a principios del año 2022. Hoy, Ana, más disparidad de opiniones. El 51% de nuestros espectadores creen que el cambio climático no está afectando a las olas de calor porque dicen que son frecuentes.